Hola mi gente, feliz inicio de semana y por igual feliz 2021, que este año sea mejor que el que ya terminamos. Bueno, mi nombre es Araceli Ávila, soy consultora independiente de Princess House, ya casi con 13 años en esta preciosa compañía. Y bueno, aquí yo te dejaré el enlace para que sepas un poquito más de mí, pero mi misión es llegarle allá afuera a familias a cómo comer con propósito y cómo comer más saludable para que nuestro sistema inmune esté de lo más saludable. Entonces no me voy a enfocar tanto que es de que somos lo que comemos, no, simplemente es de que la comida es nuestra medicina. Y el día de hoy yo te voy a dar un ejemplo sobre eso, porque te voy a estar mostrando cómo es que yo cocino y nunca llevo una receta, te estoy sincera, nunca llevo una receta. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo un espagueti, pero este espagueti no es de harina al 100%. Sino de lentejas. Ajá. ¿Quién ha comido esta rica pasta de lentejas con a la misma vez arroz integral? Pues a todos nos encanta, a todos. Y así es de que no debes de sentirte tan culpable de que estás comiendo 100% harina, sino que estás comiendo con propósito y de eso se trata el día de hoy. Porque tú sabías que cuando agregamos colores a nuestros platos, pues nos estamos beneficiando. Así es, de muchas maneras. Así que aquí tenemos el leek, tenemos un chile poblano, tenemos calabaza, tenemos ajo, tenemos apio, tenemos orégano, cilantro. Y bueno, ya aquí estaré dejando todos los ingredientes que yo le puse a el espagueti, ¿ok? Va a ser de lo más simple, nada difícil. Y antes de eso le voy a aprender a la estufa aquí. Y te voy a mostrar cómo es de que puedes cocinar sin nada de aceite. Puesto que ya las carnes magras ya vienen con bastantito aceite. Y que te recomiendo que lo agarres de casi un 3% nada más de con ese gordito. Y que sea el 97% ahora sí de carnes o aves magras. Porque estás, no estás consumiendo más calorías y más gordito. Entonces, bueno, hay tantas cosas que yo quisiera decirte, pero yo sé que vámonos al punto, ¿no? Aquí, en este sartén, como tú puedes ver, lo estoy precalentando a medio juego. Nosotros en Princess House tenemos un sistema, un sistema que se llama My Vida Sana o Mi Vida Sana. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchísimas cosas. Pero una de las principales cosas o puntos es de que te demostramos que es posible cocinar sin cero aceite. Cero aceite. Yo no digo que es malo, no. Simplemente te recomiendo que comas el aceite no oxidado en el calor. Porque ya pierden sus beneficios. Y también te recomiendo que lo uses. Este aceite puedes comer del que tú más te gusta o que te encanta. Pero el que yo siempre he aprendido de mis doctores, de mis maestros. Entonces, de que no compres un aceite que está filtrado, sino que sea lo más 100% natural y lo más virgen. Entonces, no estoy promocionando ninguna marca, ni mucho menos, pero este es uno de nuestros favoritos. Y que al momento de tú comértelo, pues te está dando megas tres. Y bueno, hay que buscar todos los beneficios de lo que nos ponemos en nuestro sistema o nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cositas que me encanta. Ahora, ¿qué te comento? Que mi lema o que es lo que me encanta más de mi trabajo, pues es ir a hogares y mostrarles cositas de que son muy básicas. Y que realmente una cosita hace la diferencia. Así que, bueno. Otra de las cosas es de que ya aquí te estoy platicando para mostrarte, ¿verdad? De que estoy precalentando el sartén y que no vamos a usar nada de aceite. Ya para no estar en la mandolina de Princess House, básicamente agarré un zucchini amarillo. Aquí tengo un verde. O sea que ya depende de ti qué es lo que tú quieras. Los chicos y yo también vamos a comer lo que viene siendo un espagueti de zucchini. En esta ocasión es amarillo. Y a la misma vez, pues vamos a comer también pasta de lenteja con arroz integral. ¿Qué tal? Entonces, ahorita yo lo que voy a hacer es poner estas infusiones que tengo aquí, que es laurel. Tengo lemongrass. Tengo un poquito de todo. Ya después te pongo aquí, que es lo que le pongo. Y también estoy poniéndole leek, que es un cuero, que es ahora sí que primo de la cebolla, familiar de la cebolla. Ahí está, se lo estoy poniendo ahí. ¿Y para qué es esto? Pues para darle un sabor, un toque a nuestras pastas. Porque de repente a los chiquitos dicen como que, ah, no, no me gustan los vegetales. Pero en el momento cuando se comen la primera mordida, ahí está la diferencia. Si en dado caso tú dices, bueno, pues yo no tengo todos esos, ah, ahora sí, esas cositas que yo le puse allí, no pasa nada. Puedes hacer esto. ¿Qué es esto? Esta es una bolsita de té. Puedes agarrar cualquier tipo de té, ya sea de limón, menta. Hay un té que no lo tengo aquí conmigo, pero es algo así como esto que tiene 25 especias. Especias. Está riquísimo en té y es para fortalecer tu sistema inmune. Igual, si tú no tuvieras todo eso que yo puse allí, que viene siendo el cilantro, que viene siendo el laurel, el orégano fresco. Si tú no tuvieras eso y no lo encuentras en tu supermercado, no pasa nada. Usa una bolsita de té de la que más te guste y eso va a hacer la diferencia en tu platillo. ¿Ok? Entonces, no voy a usar un té aquí porque estoy usando esas especias naturales, pero sí quería mencionarte esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Nada, que simplemente le estoy poniendo aguita. Y cuando el agua anda bailando allí una salsita o una vez tapatío, es porque ya está listo para colgar lo que tú le vayas a poner. Entonces, vamos a acompañar nuestra pasta con nada y más y menos que con pollito. Tú puedes agarrar unas pechugas, en este caso hoy día elegí por agarrar un muslito. Entonces, aquí lo vamos a colocar, ya nos dimos cuenta que el papel estaba listo para colocar la ave o la proteína o lo que tú le vayas a poner. Ahí se alcanza el suplín, se alcanza a escuchar un poquitito de cómo se escucha y si tú logras ver aquí está a medio fuego. Yo aquí te voy a mostrar que esto suelta ya grasa y que si nosotros agregamos más aceite, pues les estamos agregando 120 calorías más y ponemos una cucharadita. Ajá, levanten la mano quien sabía eso. 120 calorías y yo pongo una cucharadita. Para esta cantidad, yo le pondría mínimo unas 4 cucharaditas. ¿Qué opinas tú? Me dices. Ok, y bueno, acá ya se está soltando el elbor, voy a agregar una cucharadita de sal, pues para darle el sabor, ok. Una de las cosas que siempre tengo que comentarles es de que esperen cuando el agua haya soltado el elbor. Porque si no, si ustedes avientan la sal, la sal se sienta y se queda allí y no es el mismo sabor. Aparte de eso me logra tu olla, ok. Lo quita. Y le estaré poniendo un poquito de este condimento que es de nuestra precisa compañía, The Princess House. Nada consiste más que orégano, cebolla, ajo y aquí. Y también os iré a ponerle ajito fresco a la aguita. Le voy a poner dos dientitos y le voy a poner una cucharadita de esto. Entonces, esto es lo que da el sabor, así es. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Yo aquí puedo poner, ahora sí, lo que yo rellé esto de una mandolina, con esta mandolina de Princess House. Para mismo concluir un poquitito. Que no nada más estaremos comiendo el espagueti de lentejas con arroz, sino que también vamos a estar comiendo un poquito de zucchini. Y que yo te mostraba aquí que esto es lo que sale más o menos de algo así de este tamaño, nuestra mandolina. Entonces, para no pasar mucho tiempo, pues decidí hacerlo antes. Entonces, puedo someterlo ahí ahorita. Pero lo que yo voy a hacer primero es realmente someter la pasta. Estoy buscando mis tijeras. La ya encontré. Y ahí la voy a colocar. En ese rato no tenía ni olla. Que te voy a mostrar rapidito. A veces cuando uno llega mega cansado, casi está lo único que quieres buscar por las ollas ideales. Pero tenemos todas las herramientas necesarias que tú necesitas para tu cocina. Para que hagas de tus platillos favoritos y no sea algo perezoso. Y esto es algo así, lo que tú necesitas para la pasta. Esta olla viene con una hermosa coladera. Lo cual aquí podría solamente poner la pasta y retirarla. O sea, están tan pesadas que no puedo mostrarse exactamente. Pero mira, aquí puedes ver que tiene con esta canasta coladora, pues para que no ensucies más frases, ¿verdad? Entonces, esto es algo que a veces sí necesitamos en esta cocina. Y bueno, ya aquí, como tú puedes ver, que no pusimos extra calorías. Que esto ya suelta a sus propios aceites. Y bueno, o gráficas. Entonces, aquí si le movemos, mira, mira, qué chulada. Esto ya está listo. Y aquí ando tirando justo un poquito, pero bueno. Aquí me voy a dejar un minutito más. Aunque quiera que no es un petario. Pero igual, ¿verdad? ¿Ve? ¿Voltearla? No, ya está y la está. Esto está. Y huele muchísimo. Entonces, porque ya tenemos hambre aquí todos. Y no voy a esperar a cuando la pasta esté lista. Yo aquí en este momento puedo colocar el espagueti que dice resistible. Mira, todos los minutos que alcanza. A dejar. Que lo estoy colocando aquí como los ratitos. Porque no lo quiero, no quiero ensuciar otra olla ya, así, ¿no? Entonces aquí. Aquí simplemente le voy a poner un poquito de sal con pimienta. Me encanta la pimienta, me fascina. Y un poquito de nuestras especias que recuerda que solamente consiste en orégano y poquita sal y ajo. Que esto aquí huele riquísimo. Y bueno. Esto en menos de cinco minutitos estaría. Aquí tú tienes dos opciones. No sé si te que le puedes poner la tapadera. O lo puedes dejar así. Si quieres tu carne crujiente. Esto ya depende de cada quien, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos todavía el espagueti. Entonces, mientras eso se cocina. Quiero invitarte a que veas esto. Mira. Si tú aún no tienes estos tamaños que, híjole, son necesarios, necesarios para nuestra cocina. Ya te voy a estar hablando un poquito de ellos. A ver. Estoy aquí tratando de acomodar un poquititito. Pero, ok. Ok. ¿Qué? Te cuento. Esto es algo mega, mega, mega. Ay, no sé la palabra correcta. Pero a mí me emociona de que mira esta. Esta es de ocho cuartos, vida sana. Y esta chiquita acá es de dos puntos cinco cuartos. Con su tapadera. La tapadera la tengo por allá. Ahorita la trajo. Y no, espera. Está chulada. Esta sí que está chula. Mira. Esta es de quince cuartos. Lo puedes ver por allí. No sé si se alcanza a ver. Pero esta es de quince cuartos. Pues bueno. También viene con su tapadera. ¿Qué te cuento? Que este trío te lo puedes llevar por tan solo diez pagos de cuarenta y ocho dólares. Así es. Es solamente cuarenta y ocho dólares. Y que estás ahorrando más de un cincuenta por ciento de descuento. Así que. Si no quisieras hacer en pago. Si quieres que ya te lleguen. Tan solo estarías pagando cuatrocientos ochenta y cinco dólares. Estás ahorrándote más del cincuenta por ciento de descuento. Esto tiene fecha límite. Tienes solamente hasta el dieciséis de enero para poder ordenarte este paquete. Así que. Si aún no tienes estos tamaños. De dos puntos cinco cuartos. De ocho cuartos. Y de quince cuartos. Órdénatelo. Es algo imperdible. No te lo puedes perder. Así que. Déjame saber si te interesa. Y con mucho gusto te estaré ayudando. Muchísimas gracias. Te estaré enviando una foto del plato. Hasta luego. Bye bye.